Este es el ugla, el del estilo, el del estilo, blá estilo, titilo, 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 titilo ¿Quién no baja al pozo? No es submarino, ¿Quién no baja al pozo? No es submarino Marino, 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 marino 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 Marino, marino, marino Este ritmo es como de africano con latino Un dominicano comiéndose un arroz chino Un israelita tomándose un vaso de vino Lo baila la gorda y la flaca Es de la movida que le gusta a la muchacha Que le jale el pelo y la recuerde la estaca Cuando estamos solos, chaca, chaca en la buchaca Y es que sí, soy rica la mujer en cuarentona Pero a mí me gusta la luchona La blanquita tiene larga la frentona Y la negra grande la buchona La morena canta lindo cuando entona Y muchos la envían a la lechona Ey, aquí ni detona, mata culona Gana la que mueva la chuchona Y que la embarrico la corona Hasta que la pierna se descabrona Y los músculos se desentonan Ella quiere que yo me la coma Y le de nalga a la nalgona Con este tema vamos pa' la loma Grábate lo que es la cuarentona Tona, 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 tona Grábate lo que es la cuarentona Tona, tona Nos regalamos eres cuarentona Quien no baja al bozo No es un marino Quien no baja al bozo No es un marino Marino, 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 marino Marino, 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 marino Marino, 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 marino Marino, 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 marino Muah, toma tu lengüetazo, ese crico rico se merece un salivazo Muah, tu sieta rosadito, un traguito de ron pa' quitarle saladito Tú no bajas al pozo, yo me robo el agua, yo no soy su mozo, me llaman su paraguas Se la pasa llamando que la monte mi guagua y yo le digo mamá, no juegues con llamas Tírate pa' acá que yo voy a darte tabla, trépate encima para ver que es lo que habla Ella me endiabla, me deja sin palabras, ella es endemonia, más loca que una chula Chimbo, 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 chimbo Las baby quieren chimbo, 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 chimbo Las exteras quieren chimbo, 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 chimbo Las baby gritan chimbo, 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 chimbo Sin que te lo pidan, baja al pozo, sin que te lo pidan, baja al pozo Baja al pozo, si no bajas tú vas a bajar mozo, mira lo bueno que me lo gozo No seas azaroso, se ve raro pero sabe hermoso, quiere que me le ponga goloso Estoy aquí en el poderoso, le gusto porque voy a ser famoso Me dice que no me ponga celoso, en la cama soy un oso Salvaje pero a veces cariñoso Y también puedo ser peligroso, muñeca Échale agua, se murió en tres segundos Échale agua, se murió en tres segundos Échale agua, se murió en tres segundos Ya tráigale flores que ese man es un difunto Se lo vacilan en Europa y en el mundo Dice que no es lo largo, es la manera en que lo hundo En el amor no hay profundo Miente conmigo que vamos a viajar el mundo Mundo No rica la mujer es cuarentona Tona, 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 tona No rica la mujer es cuarentona Tona, tona, tona Steven Gómez, sí Colombia, Venezuela Douglas el Black Tilo Produciendo música de alta calidad Gun Master produciendo Que la competencia se está cayendo